Bueno, pues lamentablemente en este lugar, en Pasada de Cochamba, se ha provocado un incendio. Las causas que podíamos ver son por una hornalla artesanal. Entonces, también había unas ollas de aluminio, ¿no? Es que es más fuerte que el monóxido de carbono, donde la señora estaba descansando, ¿no? En su camita, entonces, ahí la provoca y hasta la muerte, ¿no? Pues todavía ya el fuego ha avanzado y acaban de calcinarse, ¿no? Entonces, también su instalación eléctrica, ¿no? Ese cable no está normal, ¿no? Y tiene mucho calentamiento. ¿Una sola persona? Sí, una sola persona de sexo femenino. Según un informe preliminar o como lo que ustedes han visto, ¿qué hubiera pasado? De acuerdo a las intervenciones que hemos realizado, pues presumimos de que posiblemente se haya dejado una hornalla artesanal eléctrica, la cual hubiese estado prendido desde muchísimo, muy antes de la intervención. Y lamentablemente, pues esta hornalla artesanal al general calor y encima estaba una olla de aluminio, pues ha hecho de que la olla pueda derretirse y fundirse, generando ya el calor y expandiendo, irradiando a los demás sectores donde había bastante material inflamable, como ser poliéster, frazadas, ropa. Entonces, es lo que ha generado de que se inicie el conato de fuego y, consecuentemente, ha desencadenado en el incendio. Y, bueno, tenemos una víctima, una trágica víctima que es de sexo femenino. ¿Cuántas habitaciones se han quemado? ¿Una sola? La habitación que ha sido afectada es la habitación donde se encontraba la víctima solamente. Gracias a Dios, los vecinos han intervenido echando agua y, posteriormente, nosotros hemos entrado ya para de una vez sofocar el incendio y esperar a que la Félix se venga y que haga el levantamiento del cadáver. Nombre, por favor. Sargento II, Jorge Ala. Gracias.